Entonces, bueno, para iniciar le damos la palabra, la bienvenida a nuestro colega Ferney, anunciando que tenemos ya unos 20 personas conectadas en nuestro canal de YouTube. Entonces, Ferney, tienes tu intervención, 15 minutos, para que nos cuentes tu perspectiva y tu experiencia. Bienvenido, Ferney. Bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá nuevamente. Y bueno, pues hablar del tema de lo religioso en la escuela pública es muy interesante. También hay varios aspectos que se pueden analizar de ello. Uno es la representación de lo religioso o de los actos religiosos en el espacio o en la escuela pública. Otro está relacionado con la educación, religión escolar, la asignatura de religión en nuestro currículo. Es otro aspecto que se puede mirar. Y un tercero, pues estaría la forma como se convive y se dan las interacciones sociales relacionadas con los grupos minoritarios religiosos y los sectores no religiosos dentro de la escuela pública. ¿Cierto? Son como tres miradas interesantes que se han hecho, por lo menos de la ONG en la cual estamos, en la que estoy, pues se ha trabajado y pues adelantamos un informe de laicidad del 2010 al 2017 y analizamos, pues en esos tres aspectos de manera separada. Pero es que hablar de educación o de religión en la escuela pública toca darle como un poquito de contexto histórico a esto. Entonces, la educación entra, pues en lo que antes de que fuéramos Colombia, cuando éramos colonia española, pues como una forma o una herramienta en la cual se catequizaba o era un vehículo para poder llevar por parte de los españoles lo que ellos consideraban la fe verdadera y era, pues, la forma con la cual se podían hacer cristianos, ¿sí? Se podían hacer más cristianos, cristianizar a la sociedad, a los indígenas y, bueno, mantener la preeminencia de la religión católica. Tan es así que cuando ya llega acá el señor José Celestino Mutis y pues empieza hasta ahora a solamente con ese señor en momentos previos o en los tiempos de los precursores de la independencia, no se hablaba de Newton, no se hablaba de Darwin en la escuela y eso estaba, pues, prohibido en esa época y, pues, el solo hecho de que Mutis lo mencionara, pues, casi le vale de que terminara con un proceso en la Inquisición en Cartagena. Y también se daba todo un debate por las ideas del utilitarismo del inglés Berham que genera un gran rechazo por parte del clero nacional, ¿sí? El pensar de que las políticas deben darse por lo que sea útil para la sociedad y beneficioso o felices a los ciudadanos, pues, al clero del momento no le pareció que esas ideas debían enseñarse. Entonces, tan pronto se da la independencia, se generan unos sectores muy conservadores unidos a la iglesia católica y unos sectores más liberales que hablan de quitarle la hegemonía de la iglesia sobre la educación y empezamos a ver unos conflictos que se van a alargar durante todo el siglo XIX y entramos el XX entre facciones liberales y conservadoras y entre esas la educación fue un tema importante, así como lo fue la posibilidad de divorcio, como lo fue la posibilidad del matrimonio civil, el tema de la educación y en manos de quien estaba es muy interesante. De hecho, cuando fuimos a Estados Unidos de Colombia, el estado de Antioquia se opone al hecho de que se haga que la educación primaria sea obligatoria para todos. Hoy en día, pues, a nosotros nos parece terrible eso, pero, bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, sobre todo la idiosincrasia de Antioquia, de ser una región muy, muy conservadora, en la cual, pues, la influencia que tuvo el clero fue muy grande, pues, para oponerse a que haya una educación pública y en ese momento, pues, se opusieron fuertemente a una educación pública y obligatoria, ¿cierto? El hecho que se trajo a los primeros formadores pedagogos de Alemania también generó un gran rechazo por parte del clero católico diciendo, pues, que esta gente que venía de Alemania eran protestantes, entonces todo era mazones, todo eran liberales, todo iba para el socialismo y el comunismo. Creo que en los días actuales si uno mira muchas redes sociales de influyente, personajes conservadores, pues, también está como ese miedo al socialismo y al comunismo. Bueno, desde esa época ya se hablaba de que todo esto está ahí. Entonces, bueno, se generan unas guerras, unos conflictos en los cuales que se van a prolongar durante mucho tiempo, pero, pues, cuando llega el señor Rafael Núñez, que llega primero como liberal, y luego, bueno, dada la constitución de 1886, una constitución supremamente conservadora, hacia la iglesia católica, la religión de la nación, y expresamente en un artículo de la constitución, de esa constitución de 1886, que va hasta 1991, es la religión que debe ser enseñada en las escuelas públicas, ¿cierto? Es parte de, o sea, al señor Núñez le permiten, creo que casarse con su prima, algo así, y a cambio de eso le dice, señores de la Santa Sede, vamos a hacer el concordato que a ustedes mejor le desparezca. Entonces, estuvo esto, pues, así, en gran manera. Ya entrando en el siglo XX, poder hablar de una educación pública, pues, se va abriendo el camino. También se abre la posibilidad de la Universidad Nacional de Colombia, como un espacio liberal, pero es muy curioso que a pesar de ser un espacio liberal, o de una educación, por lo menos, no bajo la tutela de la iglesia, tiene un capellán, ¿sí? Quedan sus estatutos, un capellán de la iglesia católica y demás. Pero, bueno, eso es parte de nuestra historia. Llegamos al 91 y se cambia de constitución. Entonces, ya tenemos una constitución que, por lo menos en su preámbulo, es muy diferente. El anterior, la autoridad emanaba de Dios y, pues, después en su articulado se habla que la iglesia es la católica o es la de la nación, etcétera, pues, es de entender que ese Dios al que se invoca en el preámbulo es el Dios católico o el Dios del cristianismo. Ya en la del 91 hay una invocación a Dios, pero, pues, no se dice cuál Dios. Puede ser Krishna, puede ser el de los indígenas, puede ser el que, si el panteísta cree que es todo el universo, puede ser ese, porque no hay una religión oficial. Todas las confesiones son libres e iguales ante la ley. Hay una libertad de creos expresa en el artículo 19. Hay un derecho a la igualdad de todos los ciudadanos de no ser discriminados por su opinión filosófica ni religiosa en el artículo 13 y, pues, estos son elementos que la Corte Constitucional revisa en una demanda de la constitucionalidad de la ley que había consagrado al país, al sagrado corazón de Jesús a inicios del siglo XX y, entonces, termina diciendo que el Estado colombiano es un Estado laico. Es decir, la Constitución de Colombia, a diferencia de la de Ecuador, la de Cuba o de otros estados occidentales, no tiene un artículo que dice el Estado es laico. Pero la Corte Constitucional recoge los elementos de laicidad, como son el no tener una religión oficial, la libertad de cultos, la libertad ideológica y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de ser tratados iguales ante las instituciones públicas. De ahí se deriva la laicidad, ¿cierto? La laicidad, pues, ya tiene una historia mucho más atrás, después de la Revolución Francesa, después de todas las guerras de religión del siglo XVI, que se mataban católicos y hubo notes, deciden lo mejor es que el Estado sea neutral frente a toda religión. Y en ese sentido nace en Francia, que es como el país más abanderado de la laicidad y, pues, en diferentes países se ha llevado, pues, esto de la efectiva separación de Estado y Iglesia. Lo importante para las personas que nos siguen. Cuando hablamos de Estado laico, no estamos hablando de un Estado ateo. Estamos hablando de un Estado que es neutral, por lo tanto, ni los funcionarios públicos ni las instituciones públicas deben hacer, favorecer o desfavorecer a una religión en su trato o en sus acciones, a unas sobre las otras, sino ser neutral en materia religiosa. En mi caso, por ejemplo, pues, cuando yo hago mi primaria y, pues, iniciando, yo hasta ahora, pues, iba a iniciar mi secundaria, pues, fue bajo una constitución de 1886. Muchos del magisterio que estaba en ese momento, pues, se formó bajo una constitución de 1886. Hoy hay todavía muchos docentes que hacen parte de nuestro cuerpo docente y a veces todavía muchos profes tienen en la escuela pública eso. Entonces, consideran que está bien de pronto poner una virgencita en el aula de clase, iniciar con un ave maría o algo, pues, porque estuvieron formados bajo una constitución de 1886. También, pues, esa influencia conservadora o muy católica que ha tenido el país y más, entre más años atrás estemos en el país, vemos, pues, una religiosidad y una afiliación denominacional mucho más grande, sobre todo hacia el catolicismo, que ha hecho que muchos de los profes que se formaron, digamos que bajo la constitución de 1886 o que todavía, pues, a inicios del 91, pues, todavía consideraban que religión en cuanto a dogma, catecismo y lo que se debe hacer es lo mismo que moral. Entonces, yo, muchos maestros consideran que se promueven los valores, se promueve una mejor ciudadanía y que es lo mejor para los estudiantes enfilarlos hacia una denominación particular, principalmente la que ellos tienen o la mayoritaria que suele ser o el cristianismo católico romano o un cristianismo en un conjunto mucho más grande si englobamos a la diversidad protestante. ¿Cierto? Eso, pues, se ha dado. Sin embargo, se han empezado a mostrar muchas circunstancias en las cuales, o casos, por ejemplo, que en la ONG nos llegan, de docentes, por ejemplo, que están en provincia, el docente, estamos hablando de colegios públicos, que el docente, si genera algún cuestionamiento hacia la religión, hacia la institución del catolicismo, o incluso el solo hecho de hablar del Big Bang o de la evolución, le ha valido reprimendas, como un caso que nosotros reportamos en nuestro informe de laicidad, de un docente en Garzón, Huila, en el cual, pues, el párroco, pues, dice que Garzón es la capital diocesana de esa zona del departamento y que no considera que pueda haber un maestro que esté hablando de evolución o que ponga a cuestionar a sus hijos y generar una firma para pedir la censura de la clase del maestro que enseñaba filosofía. Es un maestro que no era provisional o es un maestro que está nombrado allí. ¿Cierto? Él se contacta con nosotros, nosotros lo que le decimos, bueno, que le van a hacer una reunión con la rectora, con unos padres, nosotros lo que decimos, su maestro no tiene que firmar nada, usted no tiene que comprometerse a nada, hay una libertad de cátedra, y aquí lo que tenemos que reclamar es que no se entiende cómo el párroco local viene a hacer una injerencia sobre cómo se lleva la cátedra en una escuela pública del pueblo. Un caso similar también el año pasado nos llega desde Lebrija, Santander, en que el sacerdote incluso asiste al consejo municipal pues para hablar de que no le parece que hayan docentes ateos o que se digan abiertamente ateos delante de ellos. Entonces es más como muchos de los maestros que nos han llegado nos han contado aparte de otros casos, es como si eres ateo o eres agnóstico, entonces por favor no lo digas, sélo pero en silencio. Entonces esas cosas que todavía estén ocurriendo, ya dos décadas entraba el siglo XXI, es muy curioso, pero pues obviamente se explica con esta historia de un fuerte arraigo en la parte católica. También pues está el hecho incluso en ciudades grandes, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, pues de que el rector o el coordinador puede iniciar una reunión de padres y dice respetamos la libertad de culto, pero iniciamos con un Ave María o iniciamos con un Padre Nuestro, que me parece que no tiene en cuenta la diversidad de que hay unas minorías y la neutralidad que debe caracterizar a la escuela pública. ¿Por qué? Porque cuando si estamos hablando que el Estado es laico, las instituciones educativas, sea un colegio rural o un gran colegio técnico en Bogotá, la escuela primaria, la escuela secundaria, las que sean, todas son instituciones públicas y por lo tanto deben ser también laicas, es decir, neutrales frente a toda convicción religiosa. Y en esas situaciones pues se han dado diferentes situaciones como yo les he comentado, no solamente de maestros no religiosos, también casos de estudiantes. Hace poco nos llegaba el caso de un niño pues que él comentaba en la clase de religión de que no era creyente y pues la coordinadora lo que le decía es ¿cómo así? Entonces si tú no crees en nada ¿cómo puede usted distinguir qué es el bien y qué es el mal? ¿O usted tampoco cree en las normas del manual de convivencia? Eso fue una de las cosas que le dijeron a este niño. Entonces son situaciones, hay otra interesante que se da por la obligatoriedad de asistir al rezo por parte de una docente que es de una confesión cristiana pero no católica. Ella dice que no asiste, ¿cierto? Esto le genera algunas dificultades y ella presenta una acción de tutela. En esa acción de tutela pues termina en últimas a la revisión de la Corte Constitucional para las personas que pues un fallo de tutela tiene una primera instancia si alguna de las partes que no le gusta puede apelarla a una segunda instancia y eventualmente después de una segunda instancia sea la Corte Constitucional que selecciona algunas tutelas que pueden parecerle interesantes. Las pueden seleccionar, las toman, la revisan y en ese sentido se genera jurisprudencia. Y es muy curioso que en este caso de esta maestra que pertenece a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional pues se le tutela de que en realidad no está obligada a asistir a esos rezos pero también el fallo va mucho más allá. No solamente decirle no, no estás obligada a asistir a esos rezos o a esas secciones sino que también habla de que las instituciones públicas ese tipo de acciones de rezos sobre todo cuando están dirigidas dentro de una denominación no están bien. Recuerdan el principio de laicidad ¿sí? Y pues también hablan de que los espacios para este tipo de acciones de índole religiosa o de índole denominacional no deberían interferir por ejemplo con la intensidad horaria o con las clases propias porque también está el hecho que se le dice al niño o se les dice perdón me demoró un minutito más a veces uno o dos minutos se les dicen los chicos que no son católicos entonces háganse aparte quédense en la biblioteca o quédense en otro lado ¿cierto? no vayan a la misa pero igual es uno de los elementos que puede ya empezar a generar segregación entonces la idea es que la escuela pública todos nos miremos iguales no es de ¿por qué estos tienen que estar aparte y mirarse como los raritos? eso es un elemento también interesante entonces hasta ahí llega un poquito que ha sido la revisión histórica y de las situaciones que se llevan hasta hasta el momento de la sentencia que está hablando es la T 524 del 2017 entonces doy el espacio a la siguiente persona en la tercera que está hablando